Mira hay un Venom por acá Uuuuy mi amigo Ven me bajé me bajé me bajé me estoy curando abajo Estoy acá con ellos Me derribé uno, me derribé uno El otro es un tiro, el otro es un tiro Uy parce, parce que jugan Estoy con el 111, derribado Derribado otro Que hijo de puta play Que hijo de puta play Hay un barril No, no, no Muerto Muertísimo Para mi compañero Un poquito llegaron Aguantamos Nos da, nos da, nos da Nos da, voy a correr esa escopeta Te va a soltar esta No esta Ven No te me muevas perro Que excelente servicio Están peleando de afuera Saca Saca, saca, saca Ajo puta hay un derribado acá Lo finalizo Le robo los materiales Abro Lo mato Mato al otro Mato a todos Con un mea Les bailo Ambos Gastos Muertos Ufff Por ahi construyendo ufff Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Ufff Vamos atrás Buenísimo Llegó más gente Muerto, muerto, muerto Marica, le edité el piso Y lo maté Se le hice brutal Yo creo que se hizo daño ahí Marica, que mata Le metí, güey Derribado, derribado, derribado Siete Noventa y algo Derribado al otro Puxima 52, hasta un tiro, muerto Muerto, 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 muerto Buenísimo Les bailo ¿Te gustó, malparido? Se me mató a alguien Ah, se me mató a alguien ¿Te gustó, hijo de puta? José, subí, 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 subí Que le acabo de hacer brutal Sí, está reviendo Buf Ok Ah, qué bien Ah, qué bien No puedo construir Completo acá Y no pude luchar al hijo de puta del carro Son dos Son dos Buenísima Venga, entra para que le pase lo mismo Ay Se mueren todos Higueputos Oh My friend I'm really so sorry Híjole Uy, parce Uy, José Uy, José Robo bailando Coco José Robo bailando José Robo bailando Marica José Robo bailando Coco Coco Ojo con ese tipejo, hueón Cuídese Cuídese